La agresividad la estoy percibiendo, aquí hay una cierta irritabilidad, aunque la agresividad es un poco más fuerte, es una emoción que a veces es aprendida, a veces es consecuencia de estados de tensión, a veces también depende, por ejemplo, del consumo de las drogas, pero que hay personas que tienen más tendencia a responder de esta manera. Es decir, esta agresividad puede ser consecuencia de algo que hemos sufrido en la infancia, es decir, de haber sufrido un abuso, de haber tenido una infancia donde no nos hemos sentido queridos, donde hemos generado una tolerancia muy negativa a la frustración y a medida que nos vamos haciendo mayores, esa agresividad va surgiendo en diferentes aspectos de la vida. Y estas personas agresivas suelen tener unas características comunes, por ejemplo, son personas poco tolerantes, cuando tú estás hablando de un tema pues responden de forma muy abrupta y de hecho en las discusiones a veces intentan ganar por intimidación, es decir, no es tanto el contenido sino la forma. Son personas que muchas veces pues tienden a ser muy impulsivas, es decir, que de repente pues responden lo primero, hay gente que razona y actúa, y hay gente que actúa y luego dice ¡Ay, Dios mío! Y hay gente que ni siquiera es capaz de decir ¡Ay, Dios mío! Que ahí tenemos un problema. Que se queda tan contenta. Y luego también tenemos este lenguaje obsceno que se mete en estas personas, ¿no? Que es como que utilizan esas palabras, las palabrotas, los tacos, los insultos, un poco para tener esa autoridad. Mucha gente agresiva lo que tiene es una gran frustración e inseguridad de base. Y la manera de poder llegar o de poder controlar, que es muy típico de la gente agresiva, es la necesidad de control. De hecho, si alguna persona que me escucha pues ha tenido agresividad dentro de la pareja, sabe que uno de los temas que subyace es que el otro quiere controlarle la vida. Y cuando siente que no le controla todos los aspectos de su vida, surge esa agresividad. Y luego, la agresividad también a veces surge en personas que como están en estado de tensión, esto está en cómo encuentra tu persona vitamina, yo lo explico, en ese cortisol que nos intoxica, en esa agresividad, desactiva la oxitocina, que es la hormona de la empatía. Entonces son gente poco empática, se pone pocas veces en el lugar del otro, le cuesta mucho pedir perdón. Y entonces eso cuesta, porque tengo una persona así en la vida que está como siempre enfadado, parece que son gente que está enfadado con la vida. Si te parece, vamos a abordar dos capítulos distintos. Uno, el agresivo, digamos, de nacimiento, la persona que tiene esta tendencia temperamental, y luego la agresividad ambiental que estamos notando después del COVID. Vamos con la primera. La primera es más típica, o sea, nadie nace agresivo. Es decir, tú puedes tener un padre que lo era, y que tú, por copiarlo, porque genéticamente o porque hay más propensión al tema, pero como agresivo, todos tenemos una parte agresiva de supervivencia, porque si de repente ves que te pegan, pues pegas, pero es por supervivencia. Pero esa agresividad tan fuerte que conocemos suele ir muy aparejada en infancias donde uno ha visto mucha violencia en casa, donde uno ha vivido en un estado de tensión mantenido, consumo de drogas, donde no te has sentido querido, donde tuviste bullying. Mucha gente agresiva tuvo situaciones de bullying en la infancia donde le hicieron daño, y entonces ha desarrollado una personalidad que está enfadada, que necesita agredir, que necesita hacer daño a los demás. Y luego está esta segunda, que tú me comentas, que es que estados de tensión mantenidos, de incertidumbre y de estrés, generan cambios en la amígdala, que es la zona como de gestión emocional, y que te hace ser más propenso a enfadarte, a que todo te siente peor. Si tú llegas tarde a una reunión con una persona que no te cae bien, pero que es necesario para tu trabajo, como se te cruce un coche, es que le puedes decir de todo. Los insultos en el coche yo creo que es eso, y cuando uno ve un partido de fútbol, por ejemplo, que de repente te salen unos gritos contra el árbitro desproporcionados, uno ve los partidos de fútbol, la gente como grita, y es como un despliegue de tensión y agresividad. Pero eso yo creo que casi, fíjate, a mí me da la impresión que es una liberación, que la gente se ha entrenado para desfogarse en los partidos en lugar de en otros lugares. Bueno, efectivamente, porque es un sitio donde está permitido. Es decir, es como que no se ve mal. Si tú vas por la calle y te pones a gritar, pues se ve mal. Dentro del coche es como que es tu espacio, es tu cubículo, y puedes decir lo que quieras. Yo siempre digo que eso, bueno, pero ten cuidado si tienes niños delante, porque los niños observan muchísimo esos comportamientos. Si tú quieres que tu hijo luego no tenga esa agresividad, necesitas dar buen ejemplo. No podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que no hacemos. Nuestro hijo no grita. Pues puede de repente, seguro que alguno ha observado ese dibujo en el que sale un padre que grita a una madre, una madre que grita al hijo, el hijo que grita al hermano, el hermano no hay, y de repente el pequeño grita un peluche, ¿no? Es decir, la agresividad se contagia, porque el ambiente se ve como una tensión constante. Y por eso muchas veces, cuando uno se nota más agresivo, tiene que hacer un stop en su vida y decir, un momento, esta agresividad es porque yo soy impulsivo y ahora esto es el COVID o la incertidumbre o el confinamiento me lo ha desatado. ¿Es porque de repente últimamente he cambiado y esto yo no era para nada así y hay algo que se ha introducido? Por ejemplo, una cosa que a mí me tiene muy impresionada, Cristina, es el consumo de alcohol tras la pandemia. Ha aumentado muchísimo. Las cifras, bueno, son muy altas. Lo que pasa es que como han aumentado las cifras de depresión y ansiedad a nivel mundial y el consumo de psicofármacos, el alcohol es un mecanismo muy rápido de alivio de malestar, pero el alcohol también genera mucha agresividad. Y entonces todo esto, yo creo que este marimán, donde estado depresivo-ansioso, estado de incertidumbre, más psicofármacos en el ambiente, ha generado más agresividad. Uno nota que la gente está más tensa, te contesta peor. Hay menos, bueno, es que llevamos dos años casi sin tratarnos, o sea, tratándonos muy fríamente, sin abrazarnos, sin sonreírnos. Entonces, cuando hemos vuelto a la vida social, pues hay un estado de todavía el no me fío y cuando parecía que nos relajábamos, ahora parece que no te puedes relajar. Entonces hay como, eso genera agresividad. Pero esa es la secundaria. Y luego, y esto, Cristina, tú sabes que yo lo he hablado muchas veces contigo por aquí, el cortisol, que es esa hormona apasionante del estrés, cuando uno está intoxicado de cortisol por algo real o imaginario, está más irritable. Y el que es muy tranquilo, está irritable, pero el que es un poco impulsivo, está agresivo. Y de repente el otro día un paciente es un tipo impulsivo, pero que se controla, pues me decía, María, es que noto que necesito, o sea, que me darían ganas de pegar. Es decir, yo tengo como ganas de pegar, ¿no? Siempre digo que cuando notes que tienes ganas de ya hacer daño, que pidas ayuda, ¿no? O sea, que para relajar, para aprender a tener técnicas, ¿no?, de relajación, de conectar con lo bueno, porque mucha gente no sabe parar ese bucle. Ya fue muy tarde. De repente no puedo, o los niños. Esto también se vio en las casas durante el confinamiento, de padres que estaban más agresivos de lo normal hacia sus hijos, pues les gritaban, les humillaban. Y luego, ya no olvidemos que está la agresividad física, la agresividad verbal, y luego la agresividad esa psicológica, ese maltrato psicológico de silencios, de momentos donde tú esperas algo de alguien, esa persona te hace un vacío terrible. Eso hace muchísimo daño. Entonces, bueno, cuidado si eres uno de ellos, cuidado si estás cerca de alguien así, y la capacidad es activar a estas personas, ¿no? Eso te iba a decir, vamos a dedicar la última parte del espacio a desactivar la agresividad. ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que, no olvidemos que las personas que son agresivas, algo les pasa, siempre. O sea, son personas que están o pasándolo mal, o son personas heridas por la vida. Es decir, es muy difícil que alguien de moto propio diga, mira, yo me voy a dedicar a hacer el mal, a hacer daño a la gente. Entraríamos en la psicopatía, ¿no?, que es el disfrute por hacer daño a los demás. Es un porcentaje muy pequeño de la población. Intentar entender qué les pasa. Es decir, muchas veces la escucha, la paciencia, tener la capacidad de decirle, sé que no estás pasando tu mejor momento, ayuda. Pero si estas personas nos agreden y esa agresión nos hace daño, hay que distanciarse. Porque muchas veces nos acabamos acostumbrando a esa relación de dependencia con personas que nos hacen daño con tal de tener migajas de su cariño. Y ahí entraríamos en las relaciones de maltrato que son tan perjudiciales para la salud. En conclusión, si soy de los que me pasa, investigar si viene de tiempo o esto se ha abierto más en los últimos tiempos. Y si lo tengo a alguien cercano, ver cuánto me afecta. Y si me afecta mucho y me perjudica mucho intentar distanciarme. Y si no tengo una conversación, pausa y sosiego para hacerle ver esa agresividad. Yo lo que digo siempre es que cuando la persona que está cerca es muy agresiva, conviene incluso por el propio bien de la persona cortar esa circunstancia. O sea, que a veces nos callamos por temor, pero es mejor decir con total tranquilidad, mira, a mí no me vas a tratar así porque no merece la pena. Yo me quiero mucho y aunque yo te quiero también, me voy, me voy al cine o me quito del medio y tú pues dejas de hacerme daño. Y yo lo que he visto es que la segunda, la tercera vez que se provoca, la persona deja de hacerlo. Efectivamente. Es que no sabes lo que ayuda el ser capaz de expresar cómo nos sentimos. Muchas veces por miedo a perder a esa persona o por miedo al que dirán o por miedo a expresar nuestra propia opinión porque el otro nos intimida, preferimos callar en silencio y estar ahí apagados a expresarnos. Pero eso luego nos perjudica a la larga. Nos hace muchísimo daño. Y muchas veces tener una frase de a mí no me hablas así, estos son mis límites porque si tú no pones límite en situaciones de agresividad, la otra persona te va comiendo el terreno. Pero con tranquilidad, ¿eh? Yo recomiendo la tranquilidad. No sé cómo me dices tú. Sí, pero por ejemplo yo, uno de los problemas que sucede es que si tú no frenas a alguien, esa persona, el agresivo necesita notar una reacción en el otro que le ha humillado, que le ha hecho daño. El agresivo le saca de quicio que el de enfrente se quede templado. O sea que no le haya hecho nada. Entonces necesita seguir haciendo hasta que reacciona. Es como que o lo digo o exploto, o le hago llorar o no paro. Y entonces muchas veces hay que frenar a tiempo. Oye, para ya. O me voy, cierro la puerta y me marcho. Porque eso hace mucho daño. Y también uno se protege, como dices tú. Y yo me quiero mucho como para que vengas tú con tus enfados, tus cortisoles o tus heridas a herirme a mí. Porque entonces eso sí que es una cadena muy peligrosa. Y una última cosa que yo hago desde luego. Por ejemplo, cuando conduzco y me pitan o me gritan y lo hacen con cierta frecuencia porque no es que sea muy hábil en la conducción, yo me lo tomo con muchísimo humor. Para mí, pensar por dentro que es que a la persona le ha mordido su perro o tiene un problema con el orden de su habitación o sencillamente no le gustan los colores de mi coche, me divierte muchísimo. Bueno, yo recuerdo una vez hace poco que estaba yo saliendo del coche, o sea, con el coche y de repente pasó un tipo y me iba a toda velocidad y entonces me quedó, me pegó un susto, se bajó del coche, me empezó a insultar. Bueno, esta era casi me da un infarto. O sea, casi me muero. O sea, bajé los pestillos y me agaché. Porque yo en general soy de las que cuando me pitan le sonrío y le saludo con la mano. Y ese día como que me... ¿Sabes? O sea, que dije, por favor. O sea, que me muero y pensé para mis adentros. Le puse en un papel, llevaba al lado mi libreta, cortisol, busca en internet y se lo puse en el cristal. ¿Por qué? Pero esto, aterrada yo, ¿eh? Con los pestillos bajados, aterrada. Me encanta. Pero sí, tienes toda la razón. A veces una sonrisa a una persona que está así le descuadra por completo. Pues esta es Marían Rojas que siempre nos acompaña con una sonrisa. Ella es la autora de Encuentra tu persona vitamina, un bestseller y es nuestra psiquiatra. Muchísimas gracias, Marían. Gracias, Cristina. Buen fin de semana.